A ver, circuitos en paralelo, circuitos con resistencia en paralelo No son circuitos paralelos, ¿vale? Para tontos Si no son circuitos, ¿dónde la resistencia está en paralelo? Es decir, yo tengo aquí una pila, un voltaje, aquí tengo dos resistencias, tres, veinte, mil, así ¿Vale? Entonces, siguiendo la analogía que te hice del río, lo que hace el agua es repartirse por aquí y repartirse por aquí ¿Vale? Al agua le podemos llamar I, de intensidad Entonces el flujo de agua se reparte por aquí y por aquí Si esto le llamamos resistencia A y resistencia B, por ejemplo La resistencia, digo, la intensidad que recorre esto, tiene que ser la suma de estado Es decir, lo que entra por aquí, sale por aquí, sale por aquí ¿Oca? A la hora, cuando arriba a casa, un circuito normal Bueno, tengo yo, mi 6 voltios Tengo aquí dos resistencias en paralelo De ¿De cuánto? De 4 ohmios y de 6 ohmios ¿Vale? Entonces, para sumar, te expliqué la fórmula 1 partido de la resistencia total Es 1 partido de la resistencia A más 1 partido de la resistencia B Y lo siento mucho Pero tienes que hacer un poquito de matemática, ¿vale? Tienes que hacer el mínimo común múltiplo, que es 12 12 entre 4, 3, por 1, 3 2 entre 6, 2, por 1, 2 Y ver que 1 partido de la resistencia total es 5 doceavos Si le doy la vuelta La resistencia total es 12 partido de 5 Que es 2,4 ohmios Entonces, este circuito Es equivalente a este Este de arriba lo puedo borrar, ¿no? Es equivalente a un circuito con una sola resistencia Que tiene un voltaje de 10 Y una resistencia total De 2,4 Y yo ya sé que calcula la intensidad aquí, ¿no? La intensidad era el voltaje Partido de la resistencia O sea 10 partido de 2,4 Y eso da 4,16 Amperios ¿Vale? Y una vez hecho eso Me tengo que venir al circuito original Y tengo que calcular El voltaje Perdón La intensidad que recorre cada resistencia ¿Cómo? El voltaje que hay de este punto A este punto es 10 La intensidad que circula por A Por esta resistencia es El voltaje Partido de la resistencia 10 entre 4 Y la intensidad que recorre Va a ser el voltaje 10 entre 6 10 entre 4 es 2,5 10 entre 6 es 1,66 Y si sumo estos dos números ¿Cuánto me va a dar? Si sumo estos dos números ¿Cuánto me va a dar? 3,4 Coma 16 ¿Vale? 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 Lo que te he dicho La intensidad total del circuito Claro Si es que La intensidad que recorre esto Que sale por aquí Se reparte en dos Y luego se vuelve a juntar aquí Entonces si por aquí me da 4,16 La suma de estas dos También tienen que ser 4,16 Que es lo que recorre todo esto Pues quiero que me haga eso Que vas a reventar Que es que Vortaje Te voy a cambiar los voltajes Y te voy a cambiar los números Venga Primero que sea lo mismo Luego que uno valga El doble que el otro Y luego De uno valga Dos Uy he puesto borte aquí Toma omeo 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 Si me vieran los griegos Escribía omeo así Me mataban Pero bueno Te quiero ver haciendo El del No